¿Cómo es la clave? ¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto El mundo es mi suelo, el cielo mi techo, Buenos Aires donde cosecho Mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Y no estoy satisfecho Si hablo de amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño Pero me calla el dolor por el daño Y es como un sueño, dentro de otro sueño Apuesto a pleno, pero decayado Cada uno en la suya, yo ando rayado Sigo esperando sentado Que esta vez el destino no me deje plantado No, no, que no me deje plantado No, ni nada Escuchame bien No es chamullo No es amor, es amor